Domingo 21 de octubre de 2018 Libro de Isaías El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Palabra de Dios Salmo responsorial Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en el tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Carta a los Hebreos Y ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces, confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Palabra de Dios Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 35 al 45 Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo No saben lo que piden Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré. Podemos Le respondieron Entonces Jesús agregó Ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros diez, que habían oído a Santiago y a Juan, se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas de Evangelio de hoy, Juan y Santiago le piden sentarse en su gloria, uno a su derecha y otro a su izquierda, lo que provocó una discusión entre los demás sobre quién era el más importante en la iglesia. La tentación de los discípulos es la misma de Jesús en el desierto, cuando el demonio se había acercado para proponerle otro camino. Una iglesia que solo piensa en los triunfos, en los éxitos, que no sabe aquella regla de Jesús, la regla del triunfo a través del fracaso, el fracaso humano, el fracaso de la cruz. Y esta es una tentación que todos tenemos. Recuerda a un sacerdote, una vez que estaba en un momento oscuro de su vida espiritual y le pidió una gracia al Señor. Luego fue a predicar los ejercicios a unas religiosas y el último día se confesaron. Vino a confesarse una monja anciana con más de 80 años, pero con los ojos claros y brillantes, era una mujer de Dios. Al final vio en ella a una mujer de Dios a la que le dijo, Hermana, como penitencia, ore por mí, porque necesito una gracia. Si usted se lo pide al Señor, me la concederá con toda seguridad. Se detuvo un momento como si orara y me dijo, Claro que el Señor le dará la gracia, pero no se engañe, lo hará a su divina manera. Esto le hizo muy bien. Sintió que el Señor siempre nos da lo que pedimos, pero a su divina manera. Y la divina manera es hasta el extremo. La divina manera consiste en la cruz, pero no por masoquismo, no, no, sino por amor. Por amor hasta el extremo. Pidamos al Señor la gracia de no ser una iglesia a mitad de camino, una iglesia triunfalista, de grandes éxitos, sino de ser una iglesia humilde, que camina con decisión como Jesús. Con un corazón abierto a la voluntad del Padre como Jesús, pidamos esta gracia. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.